bueno estamos aquí en montero en la vícola el dorado con el doctor pedro chávez estamos aquí haciendo la entrega de un generador de 69 kva consultarles cómo le fue con la experiencia con gerona power todo bien de momento todo tranquilo conformes con la adquisición del equipo la compra el generador lo vamos a ocupar para el funcionamiento de un galpón de 35.000 aves que demandaron un consumo de más o menos 36 kva y